Vi un video tuyo y que he enganchado y seguí viéndolo y ahí me suscribí. ¿Cómo se dio tu inicio ahora en este mundo del fútbol profesional? ¿Cuál es el plato que más te ha gustado de allá? Se llama bacalao. ¿Llegaste a querer regresar? Sí, yo le decía nomás, yo me voy, no aguanto, pero ya. ¿Y vos sos de los que le metes más al baile? Por ahí te he estado viendo. El bailecito, todo el mundo tiene el bailecito aquí. ¿A lo que más extrañas de Colombia? Ay, la comida. Es lo que más extraño. Explíqueles, ¿qué es un ritmo exótico? El ritmo exótico es algo que fue claro en el Chocó. Es como... Así, así. ¿Qué es lo más lindo que te ha dejado el fútbol? Gente, espero les haya gustado el video. Suscríbanse, es un gran canal. Nos vemos. ¿Qué más, manitas? Bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con el panita Leiner Palacios. ¿Cómo está mi panita? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy contento, panita, de poder tenerte por primera vez acá en el canal. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti por tu invitación. Mi hermano, me pasó algo curioso con usted ayer. Veníamos charlando y hablando de lo del canal, resultó que usted ya estaba suscrito. Qué alegría y qué gratitud para mí saber eso. Gracias. Sí, sí. La verdad, vi un video tuyo y... Qué enganchado. Y seguí viéndolo y ahí me suscribí. Y me gustó mucho. Muchas gracias, muchas gracias por ese apoyo. Ya sabe, la gente también en su casa para que se suscriba y esté ahí activa al canal que van saliendo videítos buenos. ¿Sos bastante consumidor de redes sociales? Sí, mucho TikTok. ¿TikTok? ¿Te gusta la que más utilizas? Sí, es la que me utilizo. ¿Por qué motivo? O sea, ¿es donde más distracción encontrás de pronto? Sí, mucha variedad. Encontro videos de todo tipo. Bacano, mi hermano. Bacano. Estas nuevas generaciones estamos muy enganchados, yo creo, porque nos desestresan en esos momenticos en los que uno tiene como un espacio de pronto para verlos. Sobre todo vos que me imagino que debes tener allá en Portugal una rutina bastante ajetreada, ¿no? Después de entreno y todo, un plástico de redes sociales no vienen mal. No vienen mal, sí. Vanita, ¿cómo me le ha ido por allá por Portugal? ¿Cómo ha sido su adaptación? La verdad, muy bien, gracias a Dios. Al principio, sobre el idioma me daba muy difícil, me daba muy duro, no entendía nada. Pero ya con el transcurso de los días, de los meses, de tanto escuchar, uno se habitúa. ¿Ya hablas algo de portugués? Sí, lo entiendo bien, pero lo hablo medio medio. ¿Qué frase así ya tenés que la decís? La que hice mucho allá, dice que fodez. ¿Fodez? ¿Y qué significa eso? Es como, ah, como, sí, como un insulto o algo así parecido. Como una queja, digamos, ¿no? Como una queja, como una queja. Sí, listo, bacano. ¿Y cómo haces, por ejemplo, con tu proceso de comunicación allá dentro del equipo con los compañeros? La verdad, yo manejo muy bien el español. ¿Ah, sí? Sí, sí. Aunque yo también a veces le meto el portugués, pero muy variado. Bacano, ¿no? Bacano, claro, hay que irse adaptando. Y a mí me parece muy bacano el hecho de poder aprender idiomas, ¿no? Sí, claro, la verdad. ¿Se te da fácil el tema del aprendizaje de nuevos idiomas? El inglés lo vi manejando. ¿Ah, también vas manejando inglés? Más o menito. Pero sí, se me da, no se me da tan difícil. Bacano. Bueno, la ventaja es que entre portugués y español son dos lenguas con mucha similitud. Muy parecida. Y bueno, se entiende de un lado para el otro y viceversa también. Eso es importante. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Portugal? Pienso yo que su tranquilidad, la forma de vivir. Es un lugar muy tranquilo. Te sientes tú muy relajado siempre. Muy bueno, muy amañador. ¿Y lo que extrañas de Colombia? ¿Lo que más extrañas de Colombia? Ay, la comida. Es lo que más extraño. Pues mi madre es lo primero que todo, pero la comida es lo que más extraño. No, y eso que te tocó llegar a un país con buena gastronomía, igual que si hubieras llegado a España. Porque luego hay otros donde la gastronomía así es un poquito más maluca, como Inglaterra, como Francia. Pues en mi opinión, ¿no? Sí. Portugal es de los que yo he probado una gastronomía más deliciosa. ¿Cuál es el plato que más te ha gustado de allá? Se llama bacalao. Bacalao. Es un pescado ahí y uno le agrega ají, pique y todo eso. Muy, muy bueno. Rico, rico. El bacalao es rico, muy, muy comido en la región de Oporto. Sí. El bacalao es muy típico de allá. ¿Y has probado la francesinha? También. ¿Y qué? Muy buena, muy deliciosa. Rica, ¿no? Es un plato raro, a la vista no entra mucho, uno lo ve y dice, uy, que ese revoltijo ahí, pero ya luego uno lo prueba y es sabroso. Sabroso, sabroso. Panita, ayer me contaste un poquito de tu historia, de cómo se dio el tema de que te visionaran y te trajeran directamente a un país como Portugal, que tu representante ya tuvo que elegir entre varias opciones, pero de pronto la gente no sabe mucho sobre cómo se dio ese proceso para ti. Contémosle un poquito a ellos cómo se dio tu inicio ahora en este mundo del fútbol profesional. Sí, la verdad yo empecé jugando en un club que se llama Lessig García en Medellín. De ahí jugué tres años. Luego jugué un equipo en Cali que se llama Ciclones Cali. Ahí fui donde conocí a mi representante. Bueno, estuve dos años entrenando, jugando, entrenando, jugando y fuimos a jugar un torneo que se llama Las Américas, en el torneo donde van muchos veedores, muchos equipos y gracias a Dios, marqué la diferencia, jugué muy bien y mi empresario, cuando acabó el torneo me dice que había algunos equipos interesados que quieren tener mi servicio y yo le dije, sí, que esto era la oferta, que era él que sabía y ahí fue que él me dijo que Bicela estaba muy interesado, pero yo en ese momento tenía 17, entonces de ahí él me mandó a Medellín a jugar en Leones, sube un año en Leones hasta que cumpliera los 18, donde en Leones debuté como profesional y ahí de ahí él saltó acá a Portugal, a Europa. Excelente, cómo fueron esos, bueno no sé si llegaron a 12 meses, pero cómo fue ese periodo en Leones, ya sabiendo que tu futuro estaba acá en Europa, mucha presión, mucha ansiedad, muchas ganas de pronto de que ya pasara el tiempo volando, mucho nerviosismo también porque en un año pueden pasar muchas cosas también. Sí. No, la verdad, tranquilo, estaba tranquilo, esperando el momento, siempre hay que disfrutar, aprender del momento. Ya los últimos meses, el último mes ya estaba muy ansioso, ya quería Europa, quiero conocer. Y nada, se dieron las cosas de la mejor manera. Sí, de la mejor manera. Me alegra mucho, y me alegra mucho escuchar una historia como la tuya porque como ejemplo para nuevas generaciones que nos estén viendo es bacana, en el sentido de que no necesariamente tiene uno que venir en un proceso de una cantera de un equipo reconocido para poder después dar el salto. Antes hablaba en otra entrevista con el profe, que por cierto la puede ver aquí en una de las tarjetas del video, se las voy a estar dejando, y dijo una cosa que me gustó mucho. La oportunidad siempre va a llegar, lo importante es que usted esté preparado para que cuando llegue sepa aprovecharla. Ese fue tu caso, entiendo que ese fue tu caso. Porque pasas de Medellín a Cali, de dos equipos que son muy buenos y que juegan a un muy buen nivel, pero que no son la cantera de un equipo reconocido, digámoslo así, y aún así supiste aprovechar el momento en ese torneo para que grandes clubes pudieran verte. Entonces, me parece muy bacano este ejemplo de carrera, de superación para todos los que nos están viendo. ¿Por qué te vas de Medellín a Cali si vas de un equipo a otro, digamos, de iguales condiciones? Porque una de las propuestas de mi empresario era que casi todos los jugadores que él tiene son formados en su ambiente, en su club. Entonces esa fue una de las… Ah, ok, ok. ¿Y te fue muy difícil cambiar de allá de Medellín a Cali? Sí, todos los días llorando, como en Portugal. Uno extraña muchas cosas y esas cosas, pero fueron los primeros… el primer mesecito más o menos, que estuve llamando a mi mamá siempre, llorando, quería regresar. ¿Sí? ¿Llegaste a querer regresar? Sí, yo le decía, no mamá, yo me voy, no aguanto, pero ya. ¿Y qué te detuvo? ¿Qué te detuvo? No, mi mamá me decía, no, son sus sueños, luché por ellos y aquí estamos. Esta motivación de la mamá no la supera nada, ¿no? La mejor, la mejor, la verdad. Hablabas también ayer de un dato curioso. Tu primera Navidad acá en Portugal, tu primer año nuevo, tu primer diciembre, mejor dicho. Sí. Donde no tuviste la oportunidad de ir a tu tierra. Contale a la gente cómo lo viviste, porque debe haber sido bien difícil. No, sí, la verdad… Primera Navidad fuera de mi casa, algo muy difícil. Estuve yo tipo once de la noche, con muchas ganas de llorar, pero nada, preferiría acostarme a dormir para estar. ¿A qué hora te acostaste? Como a las once y media ya estaba durmiendo. Bien, mamá, feliz año y chao, ¿no? Y chao, porque no es algo muy difícil. Sí. La gente que no ha tenido la oportunidad de ir en el exterior, le voy a decir una cosa, o sea, el primer año es muy jodido porque vienen todas esas primeras veces de fechas cercanas en las que uno no puede estar con los suyos. Las primeras Navidades, los primeros cumpleaños, todo, todo, todo eso por primera vez da muy duro y uno siempre llora. Eso sí, estoy de acuerdo con el panita. A mí también me pasó en mi día y las lloradas eran berracas, eran berracas. Ya luego uno lo supera y uno ya empieza a cogerle amor a estos países, le empieza a ver lo positivo, nunca dejando estrenada a su tierra, obviamente, pero el primer año creo que es el más complicado. Sí, demasiado diría yo. Hermanito, y en cuanto a la liga, la liga portuguesa, ¿cómo te está tratando? Porque sé que tienes la oportunidad de entrenar con el primer equipo, sin embargo juegas con el equipo sub-21, ¿no? Sub-23. Sub-23, perdón, que es una liga que es como en Inglaterra, ¿no? Lo que hacen como emulan la liga profesional, pero digamos a una edad inferior y es como un fogaje para luego ya dar paso al primer equipo. ¿Cómo ha sido para vos la adaptación a esta liga? En la temporada pasada yo estaba con el equipo sub-19, donde la verdad me fue muy bien, fue uno de los jugadores que más destacó, siendo mi primera temporada aquí en Europa. Difícil eso. Sí, los técnicos contentos. Al principio de temporada con la sub-23 también muy bien, excelente. Y ahí me enfermé. Estuve medio… Bueno, estuve muy enfermo esos tiempos y no terminé jugando. He jugado un partido al otro suplente y así no estaba constantemente jugando. Pero ya lo último, ya retomé el nivel y vengo jugando. Ya te ganaste otra vez el puesto ese que tanto sudor te ha costado, ¿no? Sí, hasta ahora que medio coique otra vez. No, no, pero ahora después de aquí de la celda va a llegar allá enfocado y con toda, ¿no? Sí, claro. Mi hermanito, a las puertas de poder disputar un mundial estás dentro de uno de los mejor posicionados porque estás aquí dentro de la convocatoria para ser visto, para ser tenido en cuenta. ¿Qué sensaciones te pasan por la cabeza ahora que estamos tan cerca de una cita tan importante? No, son unas sensaciones únicas, algo muy increíble. Estar en una selección es el sueño de todo niño. Todos queremos llegar a estar en una selección de su país. Creo que es una gran oportunidad para mostrar lo que estoy hecho. Y nada, espero que salgan las cosas de la mejor manera. ¿En qué momento Leiner vio en su carrera que esto del fútbol ya no iba a ser solo un sueño, sino que iba a ser una realidad? Que ibas a poder dedicarte 100% al fútbol. Porque cuando uno es muy niño uno dice, no, yo voy a llegar al Real Madrid, al Barcelona y voy a hacer Balón de Oro. Pero de ahí a conseguirlo hay mucha distancia. En qué momento ya vos terminas y decís, no, si es posible que yo llegue al fútbol profesional y ya lo veo ahí, ya lo veo aquí. Me falta un poquito de esfuerzo y ya está. Sí, la verdad, mi empresario siempre me ha tenido eso en cuenta, que tengo mucho talento para llegar donde yo quiera. Y creo que eso ha sido él y mi mamá, creo que han sido mi bastoncito, donde siempre me motivan, donde voy. Ya ahí en Ciclones, el último año que pasé a Leones, ahí donde yo dije que tengo que estar mentalizado porque esto es lo mío. No, bien, bien, bien. Interesante porque mucha gente piensa que ustedes desde bien pequeñitos pensaron y ya, no voy a ser profesional. No, no es así, todos somos humanos y a todos nos llegan nuestros momentos de bajones. Como bien contabas antes, que cuando pasaste a Cali, por ejemplo, hubo momentos difíciles llegando a Portugal. Y aquí en la CL, he podido ver que hay un ambiente tremendo, un ambiente espectacular. Esta es tu primera convocatoria, tu primera venida aquí a la selección. ¿Cómo te has sentido uniéndote a toda esta gran familia? ¿Cómo te han acogido? No, muy bien. Los muchachos, todos son muy buenas personas. Siempre donde uno llega, lo acogen. Sé que son personas muy humildes, primero que todo. Porque cualquier persona que es de afuera dice, no, sos muy agrandado, pero nada que ver. El primer día que llegué, todos me acogieron y todo muy chévere. Aquí hay un reto, y en este canal lo saben todos mis seguidores, porque yo ya se los he contado. Aquí hay como un ritual de todo el que llega. Tiene que ir a cantar o bailar. Sí. ¿A usted qué? ¿Qué le tocó? ¿Qué hizo? Me tocó bailar y cantar. Ah, cantó y se hizo las dos, se hizo las dos. Ah, no, usted salió y fue por todo lo alto. ¿Y qué cantaste? Espacio, pero quedó como mitad y mitad. ¿Y cuál fue la otra mitad? No, el bailecito. Todavía tenemos el bailecito aquí. Vos sos de los que le metes más al baile. Por ahí te he estado viendo. Y cuando van de camino a la concentración, al estadio, siempre va la música bien a tope. Y siempre te he estado ahí tirando pasos. ¿Consideras que sos de los que mejor le metes? Sí, sí. Sí, le metes, le metes sabroso. Hay que ir allá a Portugal y allá vemos bien con buena música. Hablando de música, Pedro es el dueño aquí del baile. Cada que salimos para el estadio, él se monta el baile al hombro y el que manda y pone la música. ¿Puedo estar de acuerdo con esa playlist y todo lo que colocan ahí? ¿O meterías un temita, quitarías otro? No, no, yo estoy de acuerdo. Aunque yo podría agregar otro tema. ¿Cuál? ¿Cuál añadirías? Un exótico. Sí, no he escuchado. No, ponen exótico, pero muy variado. Pero en la salida del estadio todavía yo no lo he escuchado. O sea que eso se queda nomás allá para ustedes en el vestuario. Pero sí, sí ponen. El ritmo exótico, para el que la gente lo sepa, explíquenle qué es un ritmo exótico. El ritmo exótico es algo que fue creado en el Chocó. Son variedades de tonos, de música. Es como... Así, así. El ritmo es bueno, el ritmo es bueno. Y aparte, en todas las demás selecciones sí que lo he escuchado mucho más fuerte. Acá he escuchado mucho la salsa para salir hacia el campo. La salsa Choque también he escuchado. El reguetoncito. Pero sí, voy a pedirle a Pedroso en la próxima que lo vea que tire un ritmo exótico. Pues, para ver. Mi panita, ¿qué consejo le dejarías de pronto por ahí a toda la gente que te ve, que ya te empieza a conocer, que te ve como un referente, que quiere llegar de pronto algún día a conseguir también su oportunidad en este mundo del fútbol? ¿Qué consejo dejarías para todas esas personas? La verdad, que luchen, que sean constantes, disciplinados, pero que nunca paren de luchar. Que eso es algo que tiene que llevar en sí, siempre. Ayer pudiste entrar al campo contra Suecia. Y al final del partido, un partido en el que la grada estuvo muy teñida y amarillo. Fue muy lindo ver como la gente coreaba Colombia a Colombia en el partido. Mucha gente te pedía fotos. ¿Cómo fue esa sensación para vos? No, algo muy hermoso. No me había pasado, la verdad. Es una sensación muy hermosa. No tengo palabras. Me sentía el hombre más feliz. Muy bueno, muy bueno. Bacarísimo, bacarísimo haber podido ver tu cara. Realmente estaba ahí cerca de la tribuna haciendo un poco de imágenes para Federación y vi tu cara de emoción. Y eso también como que me contagió. Dije, este estaba viviéndolo por primera vez y luego me lo confesaste que sí era así. Bacarísimo. Me alegró mucho, me alegró mucho, mi hermano. Y ya para ir terminando, ¿qué es lo más lindo que te ha dejado el fútbol hasta el momento? Las amistades. En el fútbol he encontrado muchos hermanos. Muchísimo. Eso es lo que más me ha dejado, lo que más me ha marcado. Muchos amigos. Ahí está mi hermano, entendí la pregunta. Pero yo pienso que el fútbol va mucho más allá de lo que pasa en el campo. Es lo que te deja a nivel personal convivencias, con conocimiento de lugares, de personas. Entonces, me alegra, me alegra saber que lo que más te ha dejado es muchos buenos amigos. Y estoy seguro que pronto alrededor de todo el mundo. Mi panita, le estoy dando un reto aquí a toda la gente que pasa por el canal. Y es que me ayudan a despedir el video. Usted sabe que yo necesito gente que se suscriba, que le dé me gusta, comparte y active la campanita. Hoy le toca a usted ser el youtuber que despide el video. ¿Se atreve o no? Claro, claro. Gente, espero les haya gustado el video. Suscríbase, es un gran canal. ¡Nos vemos! Estuvo buena, estuvo buena. Me gusta la despedida. Recuerden activar la campanita de notificaciones. Y muchas gracias, manita, por haber estado por aquí. Nos vemos pronto también en Portugal. Si Dios quiere. Por allá voy a estar visitándolo. Si Dios quiere. Chao, chao. Hasta la próxima.